Wow, uh, uh, el mejor rapero de tu zona, King Box en la lona, King Box en la zona Estoy de vuelta en la casa, ya jugué con las cartas de la mafia gitana Que hubo le que tranza, ey, tengo balas, está caliente como una brasa Llego el negro raperu, estoy con los delgueros disparando veneno ¿Quieres dinero? Ven, lo hago verdadero y no dinero Estamos buscando respeto, lo hago verdadero, estilo gángster de los negros Yeah, manida, yeah, manida Prendo fuego, causo ego, yo no juego, soy el fuego, quiero respeto, yo no juego Prendo fuego, causo ego, yo no juego, soy el fuego Quiero respeto, el pez por su propia boca muere, está que prende Creyentes de las leyes como el presidente, sincero y honesto, gente obrera con alma guerrera Atacando como fiera, era o no era, la nueva era, rapera trapera Soy la nueva era, rapera trapera 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 con alma guerrera Atacando como fiera, sin dinero, mexicanos somos raperos Estamos en la zona sur, centro, siempre me concentro, nena te consiento, tiro un aliento Respiro por un momento, enemigos van detrás de mi dinero Como un ratero de un rapero, fuck you Pero les pinto un dedo a aquellos traicioneros, mexicanos trabajando por el dinero Coman negros a tu perra todas, se la meto con toda y huevos, huevos El impuesto si quiero aumento como el ratero, quieren mi dinero Vengan chupen mi tic negro, vengan chupen mi tic negro La encesto, tres puntos como Jordan en el baloncesto La tengo como la del babo negro, llego el nuevo Emperlao bonito, dulce el negrito como los del bimbo A la guerra los invito, convoy Plaquito mi juguito, rapeando como el pelón Con suelas de hule, les dole, para que jueguen siempre voy Ven y despachame, dame unos chupones de manguera Perra, quiere que toda se la meta Cargo de la buena como la lechera Cargo de la buena como la lechera Pasas que se venden por uno del bimbo Es la nueva crema, quiere que toda se la meta La nueva receta, puñetas Que maldita perra, la exputa de mi vieja Aquí tienes tu respuesta, era o no era Muy cierto los consejos que me dieron Limpien su cagadero, pobres pendejos Pobres pendejos Gangsta nigga, rap, rap, crazy, rap, nigga Gangsta gangsta, gangsta, nigga, rap, crazy, rap, nigga Crazy nigga, gangsta, rap, nigga, gangsta, rap, nigga Aquí tienes tu respuesta, que maldita perra Quieren más hierba buena Está buena, está buena Mi perra putera Putera para que mi raza se prenda Para que mi raza se prenda El narco perfecto del verso completo Exijo respeto Que dijeron, ay mi pendejo Los que no pudieron Les dejo a mi morra del putero Estilo pandillero Que vinieron Pinches morros pendejos Los que no pudieron Por supuesto hacerlo verdadero Yo no entiendo No recuerdo Todo el leño se lo meto Yo soy tu maestro Lo que está diciendo Está loco de remate Jaque mate Yo lo entiendo Mi hijo ton, 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 ton Mi hijo ton, ton Eres un perro palpérico Pareces aspiradora Metí a la jivertona Tengo flow, tengo el don Tengo el don de Dios Tengo el flow, tengo el don Tengo el flow, tengo el don de Dios Un electroshock Tengo el show, el flow ¿Qué pasó con tu boxeador? Muy cabrón que no Hace el ridículo Y no soy psicólogo Ya lo apanta yo Chita, chino, ni chuta, chusma Como el ultratumba Que retumba El negro de whatsapp Llegó Ya lo apanta yo Para el hijo del canelo De un negro Para un güero Vayan escarbando Su propia tumba Peso pluma Soy el indio Claudio Negro Gallo Gallo Que trabaja como un negro En el sol Hasta el más pendejo Te apanta yo Como Jordan En el balón Cesto Cesto Deja La en cesto Dame un momento Tiro un aliento Dime si no miento Donde no hay dinero Yo quiero respeto Yo quiero respeto Vengo levantando la bandera Mexicana En outland De navarro La materia que no se estudia De haber sabido que era puta Ni lo sumi Y yo tengo afilado En el colmillo No había sabido que era puta Ni lo sumio Consejo Prendido De este morro La putita está caliente Como una brasa Cuanto te pagan Bobadilla de vuelta En la casa Más caliente Que esa puta brasa Como la del babo La tengo emperlao Crico Tu lo sabes Si no acepto Que yo fumo hielo La droga No se hizo Pa' cualquier pendejo Acepto Que estoy enfermo Que mis perros Sigan repartiendo Yo lo entiendo Mira que contento El sustento Busca el dinero Para Aquella raza piratona Simona La mona pelona Estoy peleando En la zona El mejor rapero De tu zona Mona Me estré de más chompa Casi está de moda En la zona Mona Yeah Es el pinche Chris Bobadilla Dos mil y siempre